Nicolás Petro respondió tras escrito de acusación. Sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. La Fiscalía General radicó ante el Complejo Judicial de Barranquilla un escrito de acusación por los dos delitos que le imputó a inicios de agosto, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El exdiputado de Atlántico Nicolás Petro irá a juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito luego de recibir escrito de acusación en su contra. El hijo del presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales. Hoy iniciaré la lucha de mi vida. Sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me ha presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre, dijo Nicolás Petro. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo, añadió Petro, haciendo alusión al llamado que le hizo a su padre mientras estaba detenido. Cabe recordar que el anuncio lo hizo este mismo lunes la Fiscalía General, que radicó ante el Complejo Judicial de Barranquilla un escrito de acusación por los dos delitos que le imputó a inicios de agosto. El lente investigador informó que ocurrió con el acuerdo que el exdiputado anunció públicamente durante la audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento en Bogotá. Sin embargo, a través de un comunicado, la Fiscalía indicó hoy que contarán oportunamente sobre otras medidas jurídicas que se pretendan adoptar. En todo caso, el escrito de acusación es una de las últimas etapas previas al comienzo en firme de un juicio en medio de un proceso penal. Es decir, Nicolás Petro junto a sus nuevos abogados Nixon Torres y Steve Buenarteaga tendrá que defenderse ante los señalamientos del lente investigador, dado que su colaboración no parece haber llegado a buen puerto. Aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía desconocía acerca de la pasada campaña presidencial del actual presidente Gustavo Petro Rego, había dicho en agosto el fiscal Mario Burgos. Para entonces, el hijo del presidente había aceptado haber recibido dinero del narcotraficante Samuel Santander López Sierra, el hombre malboro, hoy candidato a la alcaldía de Maicao, La Guajira. Además de los aportes de Santa López Sierra en la sarca de Nicolás Petro y su entonces esposa, Daisuris Vázquez entró dinero de los empresarios Alfonso, el turco y Saca, quien está en juicio por homicidio y concierto para delinquir, y Óscar Camacho. De acuerdo con lo que el mismo Petro aceptó parte del dinero, entró a la campaña presidencial de su padre Gustavo, y otra funcionó para incrementar su patrimonio. No obstante, aclaró que el entonces candidato ni la campaña supieron de sus manejos. Tanto Nicolás Petro como Daisuris Vázquez permanecieron la primera semana de agosto en el búnker de la Fiscalía de Bogotá, a donde fueron trasladados luego de que se ordenó su captura por solicitud del fiscal Burgos. Luego de ser dejados en libertad por parte del PES 74 de Garantías de la capital, volvieron a Barranquilla, donde ahora el exdiputado aguarda por su juicio. Hoy inicia la lucha en mi vida. Sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Respondió el exdiputado a través de su cuenta de X. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre, mencionó. La Fiscalía tampoco se ha pronunciado frente a las etapas siguientes en el proceso para Dais Vázquez, quien se ha encontrado colaborando con la justicia desde antes de su aprehensión. ¡Gracias por ver el video!